La sabiduría instruye a sus hijos, estimula a los que la comprenden, los que la aman aman la vida, los que la buscan alcanzan el favor del Señor, los que la retienen consiguen gloria del Señor, el Señor bendecirá su morada, los que la sirven sirven al Santo, Dios ama a los que la aman, quien me escucha juzgará rectamente, quien me hace caso habitará en mis atrios, disimulada caminaré con él, comenzaré probándolo con tentaciones, cuando su corazón se entregue a mí, volveré a él para guiarlo y revelarle mis secretos, pero si se desvía lo rechazaré y lo encerraré en la prisión, si se aparta de mí, lo arrojaré y lo entregaré a la ruina. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Guardo tus decretos y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñas tus leyes. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Evangelio según San Marcos. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar después mal de mí, pues quien no está contra nosotros, con nosotros está.